Hoy en mi vida, menos mal que estamos acá en tu casa, nadie nos va a molestar, ya que estamos enamorados. Hace mucho que quería estar así con vos. Sí, ya la vamos a mostrar hoy. Sí, te parece. Tus viejos están seguros en que no están, ¿no? No, no. Julieta, ya es tarde. Me parece que tu novio se tiene que volver a casa. Mi vida, ¿no crees que te llamo Remis? En serio, dale. No, no, me voy en conectivo mejor. ¿Sí? ¿Me lo prometés? Sí, si vivo es re lejos. No te vayas caminando, es que es muy tarde. Te prometo, si vivo es re lejos, ¿vos sabés? Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark. Hola, mi amor Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Y llegaste a tu casa? ¿Llegaste bien? Bien, bien, todo bien, ya me estaba por acostar Bueno, bueno, está bien, cuídate, te amo, chau chau Bueno, bueno, chau, un beso ¿Qué hacemos? Flaco, flojá, no te voy a hacer nada Pará, pará, no tengo nada Yo no quiero la plata Es que no tengo un sope No, 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 no